En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la neurología y el tema. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Aries, bienvenido. Aries, si deseas tener una atención personalizada, particular, por favor, entra a arcanos.com. Muchas gracias. El hombre de Aries se está esforzando porque una relación no se termine, no concluya. Y no encuentra el eco necesario. Estás actuando solo. La pareja significa par. Entonces, quien te acompaña en el amor no tiene la misma idea de lo que es su unión. Eso es lo que está pasando. Entonces, no actúes solo. Convoca a esta persona, conversa con esta persona y lleguen a algo. Pero tiene que llegar a algo porque no puedes vivir así tampoco. Bajo esa duda y bajo ese temor de que esta relación tiene o no tiene sentido. La mujer de Aries en el amor. Finalmente, la mujer de Aries ha encontrado el camino correcto para tener una relación estable. Hubo muchos reclamos. Ella pensaba que le eran infiel. Y vamos a ver. Suposiciones tuyas, eres muy impulsiva y cualquier cosa te molesta. Cualquier cosa la haces crecer. Dimensionas las cosas en el amor. Y no solamente en el amor. Casi en todos los aspectos de tu vida. Hay una buena noticia para Aries en lo laboral. Les van a encargar un nuevo cargo de mayor jerarquía y obviamente con una mejor remuneración. Gracias por acompañarme. Gracias por ver el video.